Y desde hoy se reúnen deportistas de diferentes ligas del país en Bucaramanga para dar competencia en la Copa Santander de lucha olímpica. El Coliseo Vicente Díaz Romero recibirá a luchadores de Bogotá, Cundinamarca, Fuerzas Armadas y Caldas en la Copa Santander, Atahualpa y Barra. Tenemos una copa aquí, una copa Santander que vamos a hacer a final de mes que vienen 7 o 8 ligas invitadas, preparatoria para la copa clasificatoria que es el 19 de septiembre en Buga Valle. Sertamen en el que buscarán los santandereanos hacer respetar la localidad, demostrar su nivel y prepararse para los clasificatorios a los Juegos Nacionales del 2019. Aquí el proceso va bien, pienso que para Juegos Nacionales podemos estar aspirando a entrenar 5 semillas de oro para Santander en lucha olímpica. Hoy se cumplirá el pesaje de deportistas en las distintas categorías y mañana dará inicio a la competencia a partir de las 8 de la mañana.